Herbabuena San Juan Mix TV, remocionate Porque se aproxima el bailazo de fiesta patronal En honor al santo patrón Cristo Rey Sábado 18 de noviembre del 2023 Llega con todos sus éxitos El sabor salso de Chuy Ramírez y su tierra fría Si en el mundo que quiero vivir, tú no estás Chuy Ramírez y su tierra fría Algo que le tiras mujer, si para mí eres ajena Ay, a mi triste soledad, me ha dado ganas de gritar Alternando con el mero jefe de las chilenas mixtecas Peter Jr. y su vejano Peter Jr. y su vejano Que reque, ay que bonita chilena Que reque, para bailarlo con ti Peter Jr. y su vejano Además de Banda Centenario Y Banda Buenavista Además de torneos de basquetbol Domingo 19 de noviembre Pelea de gallos a la 1 de la tarde Bailazo totalmente gratis Iniciamos a las 9 de la noche Nos vemos este sábado 18 de noviembre En Yerbabuena San Juan Mix TV En el bailazo de fiesta patronal Porque este bailazo va a pegar con fierro paisano